Hola, desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en esta partida que estamos jugando con los Axis frente a la inteligencia artificial que juega con los aliados. La campaña Tormenta sobre Europa, en la que hemos dado una bonificación de un 0,5% de experiencia adicional a los aliados y un 15% más de producción. Estamos ahí, en el entretiempo, por decirlo de alguna manera, presionando a los italianos en el desierto libio. Mientras que los alemanes, aparte de graves errores por mi parte, hay que volver a Francia y tratar de mantener alejada a esa fuerza de bombardeos enemiga. Pero bueno, por otra parte, en África no vamos mal, no vamos mal. Poco a poco, poco a poco, este juego ya sabéis que hay que tomarlo con calma. También como variabilidad, que es lo primero que vamos a mirar, ¿eh? Cómo va en diplomacia la alineación de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Soviética. Vale. Diplo. Muy bien. Estados Unidos no tan bien. Aquí ya hemos puesto todo lo que podíamos. Podríamos intentar influenciarlo con Italia, pero es que necesito el dinero italiano para otras cosas. Bueno, en cualquier caso, no me deja. Bueno, vale. Tenemos a este. Vamos a ver. Vale, no está mal, no está mal. Muy bien, venga. Tiene dos de atrincheramiento, ¿eh? Y eso es bastante jorobadillo, por decirlo suavemente. Sí, yo creo que lo vamos a intentar, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno. Vale, mejor. Ha ido mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Hemos sufrido pérdidas, pero bueno. Venga, vamos a quitarle el atrincheramiento. Vamos a quitarle el atrincheramiento. Ups. Eso ya no me gustó tanto. Venga. Golpeamos ahí. No queremos a ese ingeniero. Vamos a recuperar este cuerpo. Venga, otro ejército. Hay que mover ese un poquito de Tobruk. Acabo de ir un pelín a lo loco que nos coste. Vale, un pelín a lo loco. Bueno, lo primero que hay que recuperar es el acorazado. Perdón, me faltó un acorazado. Aquí, este. Vale, pues ya está. Muy bien, ahí. Los cazas de vuelta. Vamos a empezar con este general, venga. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, veamos. Este para allá. Los paracaidistas se ocuparán de aquello. Vale, y todos estos tendrán que ocuparse de esto. Vamos a empezar con esta. Venga, 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 venga. Y este sí que lo vamos a mandar para aquí. Bueno, este para acá. Compremos el bombardeo. Ah, ya están todos mis tácticos preparados. Todos mis carros también. Pues ejércitos, chicos. Y ahora sí que voy a comprar antiaéreos, que ya nos vale. Por cierto, hay que ir comprando a Kessarling. Y armas antitanque. Bueno, pero eso ya en el siguiente turno. Nos vamos a nuestros amigos los barquitos. Lo primero, este que está aquí abajo. A ver, nuestro amigo de las Islas Canarias. Venga, este que está por aquí. Vamos a sacarlo hasta aquí. Ir hasta aquí. Y hasta ahí. Tú sigues poco a poco. Camino de casa. ¿Y vosotros? Vamos a ver si salimos por aquí. Venga, vamos a ver si vamos saliendo por ahí. Estos ni se mueven todavía. Estoy un poco preocupado. Bueno, este tiene que alejarse de ahí si no quiere morir. Que no es mala cosa. Pasamos de turno. Finlandia aleja un 7%. Muy bien. Vale, la llegada de esta ayuda. León Trotsky asesinado. Muy bien. Veamos a ver qué nos hacen los aliados. Vamos a ver. Bueno, empieza el cambio de bases por destructores. Vale. Bueno, se retiran un poquito. Bueno, hemos salido bien librados. Seguimos saliendo bien librados. Ahora ya no. Uf. Pensé que iba a haber menos por aquí. Bien. a ver cómo salgo de aquí empieza el avance hacia abajo pensé que se habían ido a la otra parte bueno, a ver si consigo salir de aquí le triunfan vale no, no, no Rumanía está bajo presión para resolver sus disputas territoriales con sus vecinos su guía reclama el norte de Transilvania y Bulgaria pide el sur de Dubrucna podríamos intervenir para obligar a Rumanía a entregar los territorios exigidos por Hungría y Bulgaria sí, vamos a decir que sí porque creo que fue eso lo que se hizo bueno, nuestras guarniciones el Bixmar y Bonlef bueno, y aquí en el desierto a ver cómo queda esto vale, este hay que recuperarlo y aquí podemos golpear y eliminar este vale, investigación italiana estamos haciendo armas de infantería necesitaríamos guerra de infantería vale, vamos a jugar otro turnillo venga, este sigue aquí poco a poco a ver, vamos a ver anda venga vamos a arriesgar, sí un portaaviones es un buen objetivo vale, veamos hora de recuperar este muy bien vale, todos esos ejércitos a su sitio preparar 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 yo creo que son seis lo que tenemos preparar 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 vale, este sigue para acá todos esos todos esos quietos ahí y tú ahí y tú aquí bueno, ahí amenazando un poquito vale, hemos movido todo lo alemán que queríamos mover sí vamos a investigar con los alemanes la verdad la verdad que no sé si armas antitanque no creo que va a ser espionaje mire, nos da 125 justo para esto y algo podemos comprar guarniciones quieto puedo poner en Irak no otra guarnición venga hay mucho que proteger y poco espacio entonces vamos a ver este aquí y este ahí y este aquí el VIXMAR ha cubierto y BonLev vamos a ponerlo ahí y ya lo preparamos nos vamos al desierto chicos vamos a ver qué hacemos con nuestros amigos italianos de mano todo para ti venga después este caza y lo que nos queda para el bombardeo no vamos a ver primero ataquemos se ha librado vamos a ver vamos a ver suministro pedazo de suministro quitando este pedazo de suministro vale podemos recuperar otra piecita aquí sí hay que recuperar la flota italiana bueno los ingreses les veo un pelín al límite les veo un pelín al límite venga pasemos de turno podríamos intentar mover la flota pero es que no quiero moverla está muy bien ahí venga adelante terminemos el turno el rey carol segundo se ve obligado a advicar y miguel primero lo reemplaza en el tren en el trono desarrollamos armas de artillería nivel 1 ataque terrestre nivel 1 para italia vale bien la flota va a tener que esperar un poco en italia bueno creo que lo estamos haciendo muy bien que bien nota mental no volver a intentar pasar por el canal de la mancha va a haber que salir a alta mare eso era un caza si me ataca con cazas no me asusta ese es el libro bueno y no Bueno, tengo la luz buffe de nuevo por aquí. No es que sea gran cosa, pero algo es algo. Vaya dos golpes. Vale. Bueno, este podemos eliminarlo. O al menos intentarlo. Me gustaría darle a este que debe ser O'Connor. Vale. Vale. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal el turno. Nos llega una de carros. Vamos. 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 ocasión con los italianos no voy a gastar. Es posible que recupere este y pare usted de contar. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente turno. Esta idea mía de forzar el canal de la mancha no ha salido muy bien. Pues nada, sin más se despide Pavía desde Cantabria.